Dijo que era truchado, que era falso, que tenía mails que la amenazaban, que sabía quién lo había truchado. A ver, ¿por qué cazó Sofía si le encontró 20.000 chats a Fede con todo el mundo, conocido o desconocido, va a meter a alguien que no es? ¿Por qué lo va a inventar? ¿Por qué lo va a truchar? ¿Cómo le va a decir mala? ¿Para qué metes a un abogado? ¿Para qué amenazás? Otra. Yo hace dos días que estoy con esto. ¿Por qué no vino a mi camarero y me dijo, Yanni, ¿cómo decís una cosa así? Cuando subís, 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 o crees que subís, caes rápido. Porque en esta, vas a decir que es trucho, quedará. En la otro día me llamó en enero a Miami para que yo no suba una foto, que yo no iba a subir, no la subí. Todo lo que dice es mentira y lo inventa. Amor, esto es muy para pensar. Consejo, credibilidad, siempre ir con la verdad. Las mentiras tienen patas cortas. Sí, lo hice. Y ya está. Sí, yo no soy el problema. El problema lo tiene Fede, que le debía fidelidad a la novia. De última, fingí demencia. Sí, sí, me mintió. Me dijo que estaba soltero. Dios mío, qué cara de piedra. Miente, miente, miente. No tengo un mail y una amenaza. Esto es mentira. El día que me llegaron los chats, mientras estábamos al aire, yo los contaba. Ella me escribía mensajes y me ponían, necesito hablar con vos. Yo ese día tenía un cumpleaños y me fui corriendo. ¿Te puedo ver en el camarín 10 minutos al otro día a las 8 de la mañana? ¿Te puedo llamar? Yo dormía. Después, es urgente, necesito hablar con vos. Te tengo que decir algo y llamadas perdidas. Como yo sabía lo que me iba a decir, porque yo tenía un chat de ella que no iba a publicar, dije, ¿para qué lo voy a atender? Yo el chat no lo voy a publicar. No voy a decir que ella está, porque había 200 minas. ¿Qué necesidad tengo de nombrarla a ella? Ninguna. 200 minas, ¿no es mucho? Sí, dijo que está cubriendo unas casadas, no sé, supuestamente otras salieron a decir que no. Está perfecto, está perfecto. Que está bien, ella dice que es buena compañera, se nota ahí. No, aparte lo que yo... No, 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 yo digo que se nota que es buena compañera, que no te atendió para no amargarte. No, aparte, ella no sabía lo que yo le tenía que decir tampoco, que no era ni de este tema, era otra cosa. Pero bueno, para mí, por eso, un buen compañero, si alguien el que sea me dice, te puedo llamar cinco minutos, te tengo que decir algo, cinco minutos, ¿qué me cuesta? Obvio, atiendo, después ella hace su trabajo, está perfecto. ¿Y qué le contestás a ella ahí que dice que nosotros trabajamos de tener credibilidad y que vos con esto estás mintiendo y que no sé qué? Y que es su opinión, está bien, ella puede pensar lo que ella quiera. Somos todos libres de decir nuestra opinión libremente. Decir lo que uno quiere decir.